Llegar a ustedes con este mensaje de la Palabra de Dios, el reverendo Josué Irión estará ministrando y también aquellos que pueden ver por la pantalla de su televisión y aún aquellos que han de escuchar por la radio o en este cassette que usted está escuchando. El deseo es nuestro que Dios le bendiga y usted sea muy prosperado por medio de la Palabra de Dios. Y los que estamos aquí en el santuario, decimos al siervo de Dios, bienvenido en el nombre de Jesucristo, con un caluroso aplauso, con mucho amor. Dios le bendiga, hermano. ¡Aleluya! Vamos a poner en pie, por favor. Les agradezco mucho por haber venido durante toda la semana. Realmente hemos recibido de Dios y hoy tenemos casa llena. Yo alabo al Señor por esta semana que has venido para aprender. He buscado al Señor todos los días, muy, muy temprano por la mañana, la dirección del Señor sobre lo que hablar. He sacado afuera mis estudios teológicos y hay algunas cosas un tanto difíciles de entender que el Señor me dijo, hable lo que yo he puesto en tu corazón. Quiero que transmitas cosas sencillas. Y yo en esta noche voy a hablar de un tema muy importante. Una de las cosas que ha entendido mucho el crecimiento espiritual en la iglesia ha sido la falta de perdón, a veces entre nosotros, nuestros familiares, aún misma dentro de la iglesia. Yo tenía idea de traer un otro sermón, pero el Señor puso en mi corazón ahí traer ese sermón. Yo no conozco a usted, a lo mejor usted necesita oír. Es una enseñanza muy sencilla y tal vez traerá un impacto en su vida. Mañana yo pretendo continuar algunos otros asuntos sobre un crecimiento más profundo, pero una de las razones por las cuales a veces no hay un crecimiento personal y espiritual es una falta de perdón. Y yo quiero que usted ponga tu corazón, tu corazón, en la sencillez de la palabra de Dios para oír la voz de Dios. Ayer estaba mucha lluvia, había mucha gente aquí desde el lunes hasta el día de hoy, y yo le agradezco porque a usted has venido. Has venido cansado a veces, has trabajado durante toda la semana, pero has venido y el Señor ciertamente recompensará. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? Yo le agradezco porque a usted has venido. Mateo 18, versículo 21 y 22. Así dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice, no te digo hasta siete, más aún, hasta setenta veces siete. Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24. La palabra del Señor nos dice, Por tanto, si trajeras tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve y primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente al Señor. Inclina tu cabeza para una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, verdaderamente estás aquí en este lugar. verdaderamente hemos visto tu gloria durante toda esta semana en que tú has venido para hablar a tu pueblo. Te pido que estés hablando a la medida que Josué y Rion estuvieran hablando. Y háblanos con poder y háblanos con autoridad. Te queremos que tu palabra pueda fluir con libertad y queremos oír tu voz, la voz del Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo el nombre. Yo te pido, Señor, que hable en nuestra vida y hable en nuestro corazón. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos asentar, hermanos, por favor. El diccionario norteamericano, perdón, la palabra en Webster, quiere decir una remisión de pena, una remisión de una falta o una ofensa o alguna deuda. Algunos otros diccionarios dicen perdón es disculpar, pero perdón es más que disculpar. Es una pena, una culpa, una deuda. Conceder perdón o disculpa, algo que es perdonable. Perdonable. Cuando el Señor vino para morir por usted, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, que Él os esposa o ridículo todo el testamento escrito contra nosotros, y triunfó sobre ellos en la cruz. Y Él pagó el precio a través de la sangre de la cruz. Nosotros ya no más necesitamos pagar el precio para una vida eterna, porque Él una vez sola entró en el santuario y Él dio su vida. Cuando Jesús murió en la cruz, la palabra dice, cuando Él entregó su espíritu, la palabra es griega y dice, Neuca, Él dio su espíritu. A Dios no se puede matar, Él era el propio Dios. Él dio su espíritu. Él dio su propia vida como un regalo para la humanidad. Él dio su vida. La palabra es Neuca, Él dio. Dios no se puede matar. Él dio, Él regaló, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que dio el mayor regalo de Dios a la raza humana fue Jesús. Él podría haber optado por destruir todo el mundo, como lo hizo en Génesis capítulo 6, pero Él optó en perdonar a nosotros, en pagar el precio. Él pagó el precio. Hay una definición de una palabra en el diccionario llamada resentimiento, que es una tristeza, un disgusto, afligir, contristar, penalizar. El resentimiento ha traído grandes problemas. Tales problemas que es como un gozanito tan chiquito, y la Biblia dice en Cantares capítulo 2, que son las pequeñas zorritas que nos separan de Dios. Dios estaba diciendo, Corred las pequeñas zorras, las zorritas que destruyen mi viña. Y el resentimiento ha sido una de las causas de gran dolor y angustia en medio del pueblo de Dios. El resentimiento es como un veneno actuante entre los creyentes, un veneno, que necesita traer a la superficie, orar y pedir que el Señor pueda sanar nuestra sanidad interior. La sanidad interior ha sido muchos años burlada y criticada, pero la sanidad interior es muy necesaria. La Biblia dice, Yo el Señor sano los quebrantados de corazón. Él ungió a Jesús para sanar los quebrantados de corazón, para recorrer a su pueblo que está esparcido en todo el mundo. Si su corazón está quebrantado, el Señor puede vendar. Él puede venir y traer el bálsamo de Galahad para vendar y poner el aceite, el aceite fresco para vendar y reestructurar tu corazón. El perdón es uno de los asuntos más necesarios hoy en la iglesia. Necesitamos la falta de perdón. Ha destruido la vida psicológicamente y la vida espiritual ha sido danificada con serios avalos y prejuicios. Aún mismo adentro de la familia. Hoy tenemos divisiones en la familia. Hijos contra padres, padres contra hijos. Acabo de ver las noticias ahora que un padre mató a una hija en Nueva York con cinco años de edad. El hombre ha captado y ha conseguido llegar a la luna y desde el centro especial Kennedy ha podido hablar con el hombre en la luna. Pero el hombre no ha podido hablar madre con padre, hijo con nuera. No han conseguido hablar. A cada día más se torna difícil. La Biblia dice y los enemigos serán aquellos de dentro de la propia casa. La Biblia dice por amor de mi nombre os entregará delante de tribunales. Padre entregará hijo. Madre entregará hijo por amor de mi nombre. Mi esposa es cubana nació bajo el régimen comunista y ella dice que allí por una causa por el comunismo familias enteras entregaban a su propia gente porque decían que no podían ser cristianos y los entregaban a los gobiernos. Están presos. Y eso ha crecido un resentimiento adentro del pueblo de Dios un resentimiento espiritual. La palabra dice en Efesios 4.31 Toda amargura, colera, ira sean salida del medio de vosotros. Pablo decía por una cuestión en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Filipenses Pablo estaba diciendo que algunos predicaban el Evangelio por envidia otros predicaban para traer gloria para sí mismos otros predicaban para traer glorias a Cristo pero decía yo no me importo como es predicado lo que importa es que Cristo ha sido anunciado. Pablo siempre demostró un espíritu perdonador Él dijo Demas me ha abandonado por amor de este siglo. Solo Marcos está conmigo solo Timoteo está conmigo todos mis compañeros me dejaran y yo estoy solo. Jesús tuvo sus discípulos pero en la hora que le prendieron Él quedó solo su corazón se quebrantó estaban con Él cuando alimentaba las multitudes estaba con Él cuando Él sanaba a los enfermos levantaba a los muertos pero cuando Él más necesitó de un amigo Él quedó solo. Nosotros a veces hemos quedado solo en la mayor necesidad de un amigo el hombre que escribió aquel hino Oh how friend we have in Jesus Oh que amigo tenemos en Cristo Él estaba novio para casar una semana antes de su boda un carro atropelló a su novia y murió su novia quedó tres años sin tener una novia después fue a casar y dos días antes de la boda un otro carro mató a su otra novia Él estaba totalmente quebrantado Él llegó a decir que Dios no le amaba y quedó con resentimiento contra Dios pero después la misericordia de Dios vino y puso la mano sobre Él y lo sanó y lo vendó con el bálsamo de Galahad entonces Él escribió Oh how friend we have in Jesus Oh que amigo tenemos en Cristo Él pide que llevamos a Él todo en oración necesitamos el perdón el Señorío o sea el yo nuestro ego ha dominado la humanidad y nos hemos tornado rebelde contra Dios y la palabra de Dios Hebreos 12 15 dice que es necesaria la disciplina al momento la disciplina no trae buenas cosas pero más tarde Él va a traer frutos para justicia mi familia era una familia conservativa mi familia me ha enseñado a mí y yo doy gracias al Señor a veces miro atrás y digo Oh fue demasiada la educación restrita que he tenido pero si no hubiera tenido yo no hubiera estado a donde estoy una educación y una disciplina rígida primero Timoteo 6 10 dice que nosotros muchos de nosotros por el amor al dinero hemos dejado de seguir a Cristo como Él nos ha puesto en nuestro corazón de hacer muchas personas han venido a Cristo muchos emigrantes vinieron a Cristo aquí en los Estados Unidos vinieron huyendo de sus países para encontrar un refugio a los Estados Unidos pero encontrar un refugio en la verdadera persona del Señor Jesucristo Él perdonó los pecados sanó las heridas del corazón cuantos nicaragüenses de Costa Rica o El Salvador están refugiados en ese país sus gobiernos le han matado sus familias hay dolor hay angustia pero tenemos que perdonar a las autoridades perdonar a ellos y Cristo perdonó a sus enemigos en la cruz solamente un amor perdonador que fluye en el corazón podrá ser tal cosa cuando yo estaba cuando yo estaba en la prisión en Rusia la sangre caía sobre todo mi cuerpo el hombre me pegaba a mí y yo le aseguré su mano y la sangre cayó sobre su brazo y Él dice I'm gonna kill you voy a matar a usted y Él dice no way I love you yo le pagaba con la otra moneda yo le decía I love you Él no podía entender porque el amor de Cristo fluía en mi corazón cuántos cristianos exilados que están en sus países que hacen 10, 30, 20 años que no pueden ver sus familiares cuántos judíos en la Unión Soviética que Gorbachev no da la visa para que ellos puedan salir hay resentimiento hay dolor el mundo entero está en un caos pero cuando venimos a Cristo Cristo dijo si hacéis bien solamente a vuestros amigos que bien ganáis si regaláis regalos a vuestros amigos que bien ganáis pero vuestro Padre trae solos sobre los impíos y sobre los justos amad a vuestros enemigos orad por ellos amad a aquellos que vos persiguen y vos maltratan entonces encontrarán un regalo delante de Dios es muy fácil usted amar a sus hermanos pero es muy difícil usted amar a sus enemigos es muy difícil solamente el amor de Dios en nuestro corazón puede ser tal cosa la falta de perdón ha se tornado como una falsedad muchas familias de hoy Génesis 50 15 17 cuando José estaba en Egipto e Israel le envió a sus hijos David dice que pusieron a José en un pozo sus hermanos pero ellos no sabían que él ya era el primer ministro en Egipto si usted abre conmigo en Génesis capítulo 43 y versículo 30 usted va a ver una historia verdadera de perdón una historia una historia de amor una historia que ha conmovido los siglos a través de la palabra de Dios Génesis capítulo 43 y versículo 30 la Biblia dice entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y procuró donde llorar y entró en su recámara y lloró amargamente allí porque él reconoció que eran sus hermanos que estaban delante de él sus propios hermanos que le echaron en un pozo y que le dijeron a Jacob que estaba muerto ahora él era primer ministro el sueño se había cumplido en que todos se rodeaban delante de él el sol la luna y las estrellas el padre y toda su familia pero él vio que eran sus hermanos pero él como primer ministro no mandó a sus hermanos a la cárcel él se conmovió en sus entrañas se conmovió en su entraña salió de su cuarto de sala de la conferencia con sus hermanos y fue a llorar Génesis capítulo 45 versículo 14 y 15 dice y echose sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró José y también Benjamín lloró sobre su cuello José dijo yo soy vuestro hermano que ustedes me echaron el pozo y echaron sangre sobre mis túnicas y dieron a mi padre yo soy el primer ministro de Egipto pero yo perdono así hizo Cristo con nosotros la Biblia dice cuando David tuvo el reino mi hijo de Saúl era enemigo de David pero David dijo con quien yo he de hacer misericordia mandaron a traer mi hijo de Ben mi hijo de Ben vino temblando delante de David porque era hijo de Saúl y pensaba que David lo iba a cortar su cabeza pero David dice yo voy a hacer misericordia contigo y tú vas a comer a la mesa del rey durante todos los días de tu vida y me hizo ver era paralítico y no tenía las dos piernas así Cristo ha hecho con nosotros Cristo no Cristo no mira nuestros defectos él nos puso en asentar en su mesa en los lugares celestiales con Cristo no nos condenó al contrario la sangre de él nos cubrió y su amor es mayor que su ira es su misericordia dura para siempre y él nos hizo asentar en su mesa por amor por perdón Génesis 46 versículos 28 y 29 y envió a Judá delante de sí José para que viniera a ver a Gosén y llegara a la tierra de Gosén y José estaba en su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén y se manifestó a él y echose sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante cuando Dios me llamó al ministerio mi padre fue el guardaespala de tres presidentes de la república en Brasil él había predicado muchos años la palabra de Dios pero cuando Dios me llamó al ministerio y yo dejé la universidad de medicina él llegó a mí un día y dijo bueno yo no creo mucho en tu llamado pero vamos a ver lo que Dios va a hacer fui a Europa y fui a África viví por la fe durante mucho tiempo cuando volví a Brasil yo pensaba que él no iba a estar esperándome en el aeropuerto cuando llegué a Brasil miré entre los vidrios ahí estaba aquel hombre grande gordo y las lágrimas salían de su cara cuando yo le fui a abrazar y dice papá que bueno verle él me abrazó y me levantó arriba y dice oh I'm sorry perdóname ahora yo si creo en tu llamado creo que la palabra de Dios es viva en tu vida la palabra de Dios es vida y es eficaz cuando nosotros perdonamos el Señor nos perdona también no hay salvación para quien no perdona Juan capítulo 20 y versículo 23 Juan capítulo 20 y versículo 23 no puede haber salvación para quien no perdona a los que remitieres los pecados les serán remitidos a quienes los restuvieres serán retenidos si no perdonamos él tampoco puede perdonar a nosotros no puede haber perdón Marcos capítulo 11 versículo 25 y 26 Marcos capítulo 11 versículos 25 y 26 y cuando estuvierais orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonareis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas yo estaba ministrando en un retiro una vez la gloria del Señor se manifestó en aquel retiro y una joven clamaba en voz alta y decía Señor yo perdono a mi madre yo perdono a mi madre y clamaba y las lágrimas salían de su rostro yo fui a ella para la ministrar y ella dijo mi madre ha tenido a mi en la prostitución pero ahora Cristo me ha liberado yo nunca pude perdonarla pero ahora su amor y su misericordia entró en mi corazón y como Él me perdonó yo la perdono también esta es la obra del Espíritu Santo solamente la obra del poder misericordioso del Espíritu Santo y el perdón es bíblico tenemos que enseñar sobre Él hablar sobre Él ha impedido a miles de cristianos alrededor del mundo de crecer espiritualmente con cosas que hemos armazenado en nuestro corazón pero hay libertad en Cristo hay sanidad en Cristo Él sana los quebrantados de corazón y Él puede perdonar a usted y sacar el resentimiento que puede estar allí adentro en su corazón en primer lugar la importancia del perdón hay dos características primero tiene que ser donador Efesios capítulo 4 y versículo 26 Efesios capítulo 4 y versículo 26 la palabra del Señor dice airaos y no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo Jesús entró en el templo derrumbó todas las mesas corrió los látigos pero no pegó a los hombres estaba irado pero no pecó iraos pero no pequéis el perdón tiene que ser donador no tenemos que esperar que alguien nos perdone nosotros tenemos que tomar la iniciativa ir y perdonar perdonar es un fruto podemos decir así del amor del Espíritu Santo amor no es don es el fruto del Espíritu Santo y el fruto es amor paz longaminidad temperanza dominio propio es el fruto tiene que ser donador segundo tiene que ser perdonador Lucas capítulo 7 y versículo 47 Lucas capítulo 7 y versículo 47 quiero que busquen en su Biblia para estudiar la palabra de Dios Lucas 7 47 ahí está escrito en la palabra del Señor por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho mas el que poco ama poco perdona algunas tradiciones dice el que poco perdona poco ama es lo mismo esa mujer el Señor la perdonó porque mucho ama el que poco ama poco perdona el que poco perdona poco ama Mateos capítulo 6 versículos 14 y 15 Mateos capítulo 6 versículos 14 y 15 la palabra del Señor dice porque si perdonareis a los hombres sus ofensas os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas cuando yo recibí un ticket yo perdoné a este hombre yo era inocente yo paré en la luz pero lo fui a la corte perdí pero yo le perdoné yo le dije al judge que estaba ahí I know before God and I am innocent and someday you got to respond before him I am a minister y él dice step out you are guilty say alright I am gonna meet you someday over there pero soy inocente yo le dije I am innocent that's why I am right here fighting for my rights soy inocente estoy aquí peleando por mi derecho pero mismo así siempre ellos favorecen a ellos porque duermen con la misma cobija pero sabes de una cosa el Señor me enseñó a yo volver a mi cuarto y decir you know something Joshua you are a minister you gotta forgive him tú tienes que perdonarle tienes que perdonarle como yo te he perdonado perdónale tienes que perdonarle yo lo tuve que hacer a veces nosotros tenemos ahí adentro de nuestro corazón alguna cosa no queremos demostrar no sabemos nadie sabe nadie puede saber a no ser nosotros mismos cosas que nos impiden de crecer espiritualmente usted podrá hablar a mi y decir no quiero que me hable de este asunto pero está aquí en la palabra de Dios ha impedido a muchos hombres de crecer en la palabra de Dios yo no estoy aquí para hablar lo que los hombres me han dicho para hablar pero estoy aquí para hablar lo que Dios me ha dicho para hablar tenemos que saber que el perdón ha impedido mucho el crecimiento espiritual adentro de las iglesias afuera de las iglesias mucho más en segundo lugar el perdón tiene y es importante porque trae liberación proverbios 28 13 dice el que encubre su transgresión nunca prosperará pero aquel que las deja si aparta alcanzará misericordia usted tiene que apartarse de ella diagos 5 16 dice confesad vuestro pecaros unos a los otros para recibir perdón había un hombre tenía 12 años de edad él descubrió que su madre había tenido a él en el centro del Times Square en una área de prostitución él tenía 12 años de edad era un muchacho entonces él salió de su casa y por 20 años no vio a su madre eso fue aquí en Nueva York su madre estaba para morir había recibido a Cristo como Señor y Salvador y estaba para morir estaba enferma ella salió un día por las calles con un gran flyer un gran panfleto enorme con la foto de su hijo y su nombre diciendo hijo regrese a casa 20 años después yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador y Él perdonó a mí estaba escrito y yo quiero que tú vuelvas a casa yo estoy enfermo pasó mucho tiempo un día el joven estaba caminando ahí ya tenía muchos años ya tenía 32 años miró a su foto cuando Él era chamaco miró a su nombre y miró el nombre de su madre cuando Él llegó a la casa Él tenía una enfermedad en su espalda y Él estaba encurvado Él llegó a su casa y miró a su madre y le dijo yo no puedo perdonar a usted ella estaba para morir la madre miró a su hijo y dijo pero hijo yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y yo soy una nueva criatura todo se ha hecho nuevo y todo ha pasado y yo quiero pedir perdón a ti el hijo miró a ella y dice yo no puedo perdonarla ella dice pero yo he hecho mi parte y quiero decirle que yo perdono a usted pero usted sabe que madre es madre y hijo es hijo el hijo se echó sobre el cuello de su madre y empezó a llorar y empezó a llorar y dijo mami perdóname porque durante tantos años yo no quise saber si estabas viva si estaba muerta y ahora que está enferma para morir yo te pido perdón él estaba ahí y su madre dice hijo yo nunca he dejado de amarte y yo quiero que tú me perdones por la vida que yo he llevado pero yo soy una nueva criatura él dijo mamá yo quiero recibir a este Jesús que tú tienes porque solamente él puede sacar y quitar el resentimiento de mi corazón él lo recibió ahí de rodillas cuando él se levantó para salir a la puerta él casi no podía salir porque su espalda estaba sanada él ya estaba bien el perdón trae liberación a tu vida y el perdón es bíblico y está aquí en la palabra de Dios cuando yo estaba en una clase de sanidad interior a muchos años atrás el Señor me recordó que yo estaba en una clase cuando yo tenía doce años de edad y eché una ribbon band to my teacher no sé cómo dice en español rubber band esto y el Señor me trajo a memoria usted puede ver a memoria me trajo cuando yo fui a briseo yo busqué a la maestra ya estaba anciana 76 años de edad y dice usted se recuerda de mí no puedo recordar bueno hace muchos años que yo estuve en su segundo grado y aquel muchachito que echó la rubber band fui yo y yo quiero pedir perdón a usted ahí empezó a llorar y dice ¿quién eres ahora? ¿eres un médico? ¿eres un ingeniero? no I am a minister soy un ministro y ella abrazó a él el Señor tiene que sacar las cosas que están ahí en nuestro corazón cuando yo era un muchachito una vez yo llegué a casa y me encantaban los soldaditos chiquitos me encantaban los soldaditos yo me acuerdo que yo estaba en un supermercado y ya está muchos años atrás y yo miré a un soldadito muy bonito que estaba y yo dije el soldadito tiene que ser mío yo tenía como unos 11 años de edad corrí el soldadito y me lo puse en el bolsillo llegué en casa pero las madres saben todo lo que está pasando contigo yo llegué en casa y entré en el cuarto y me eché a la cama estaba con miedo estaba temblando dice Josué está enfermo no ok ¿por qué no has venido a comer nada? ella subió al cuarto y dice alguna cosa está equivocada contigo no está nada equivocado conmigo ella dijo corrió la mano vamos vamos allá abajo para comer y cuando salió cayó del bolsillo el bendito del soldadito ¿dónde has conseguido ese soldadito? y yo y ahí va a decir otra cosa o un amigo no ese soldadito es nuevo y ningún amiguito te va a emprestar un soldadito nuevo me corrió a mis orejas y dijo ¿dónde conseguiste el soldadito? ok mamá yo estaba en el supermercado y yo me lo llevé mañana por la mañana antes de llegar a la escuela usted va a devolver conmigo el soldadito la mamá llamó al manager fuimos que vergüenza y dice ese es mi hijo y ayer por la tarde salió de la escuela y yo voy a ese soldadito mira aquí está el manager miró a mí con una misericordia y él dice ¿tú le gustas el soldadito? yo dije me gusta y dice bueno entonces quédate con el soldadito pero el señor me aprendió el señor me enseñó a andar en rectitud los consultorios a veces están llenos aún mismo la apariencia puede ser física pero es psicológica es interior la amargura el resentimiento es un pequeño gusano que corroye interiormente nuestra alma la falta de perdón es la consecuencia de una serie de traumas transformaciones interiores crisis ataque nerviosismo aún mismo una parada cardíaca de un corazón el tercer lugar el perdón es importante porque trae protección protección para conflictos psicológicos protección en problemas espirituales protección emocional y sentimental en el relacionamiento en cuarto lugar en cuarto lugar muestra siempre la virtud de perdonar Mateo 18 18 dice que tenemos que perdonar en todo el tiempo corin ten boom si usted la vio la película de hiding place o si usted leyó el libro yo tuve la oportunidad de estar en su casa en rotterdam en holanda ella es que escondía los judíos durante la segunda guerra mundial la corrieron su familia la llevaron al campo de concentración cargaron piedras ella vio con sus ojos el hombre matar a su hermana en el campo de concentración cargar demasiadas piedras en una temperatura demasiado fría ella quedó grabada en su mente y en su corazón cuando su hermana murió pasaron muchos años Corrie ten Boom estaba enseñando sobre perdón en una iglesia en Frankfurt en Alemania ella dice tenemos que perdonar así como yo he perdonado y cuando ella hizo el llamado vino un hombre y se rodeó delante de ella y la encurvó su cabeza ella no podía ver quién era y el hombre mirando para el suelo decía Corrie perdóname por favor ella dice quien eres usted porque yo tengo que perdonarle y él levantó su cabeza y dice yo era el verdugo que le pegaba a ti y a tu hermana en el campo de concentración Corrie ten Boom viró su rostro y dice yo no puedo perdonar a usted inmediatamente el Espíritu Santo viene a ella y dice no seas hipócrita acababas de predicar sobre perdón y tienes que perdonar ahora mírame bien si alguien hubiera matado a su hijo su padre su hermana usted lo perdonaría es muy difícil de contestar usted no puede contestar hasta el día que usted esté en esa situación pero ella tuvo que ir a este hombre abrazarle y decir yo amo a usted en el nombre de Jesús es difícil es más difícil de lo que usted puede imaginar pero tenemos que hacerlo el perdón trae protección a usted Hisher Humber cuando escribió el libro torturado por amor a Cristo se sabe que los pies de Hisher Humber lo cortaron las suelas de los pies y cuando él fue en Brazil él tenía que estar en una silla de ruedas porque no podía poner el pie en el suelo porque su pie abajo de su pie habían sacado todos la suela de su pie y el Señor no dijo tiene que perdonarles tienes que demostrar perdón es muy difícil quinto lugar las características del perdón el perdón es un requisito para ser perdonado Juan 20-23 los pecados que no perdonas no serán perdonados y si lo retuvieras serán retenidos también Marcos 11-25 si perdonas serás perdonado pero si no perdonas no serás perdonado perdón no es opcional no es una opción en que tú digas bueno yo voy a decidir a perdonar el perdón es mandamiento tienes que perdonar Efesios 4-32 la palabra del Señor dice que tenemos que perdonar Efesios capítulo 4 y versículo 32 la palabra del Señor dice así anteced los unos con los otros benignos misericordiosos perdonándolos los unos a los otros como también Cristo Dios en Cristo los perdonó demostrar un espíritu perdonador no es opción es mandamiento Colosenses capítulo 3 versículo 12 y 13 Colosenses 3-12-13 la palabra del Señor dice libro de Colosenses 3-12-13 no que haya alcanzado ni que haya sido perfecto sino que prosigo por ver si alguno si llego a alcanzar aquello porque también yo he alcanzado en Cristo hermanos yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante prosigo al blanco al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús y después Pablo sigue diciendo sed misericordiosos unos con los otros perdonad amados los unos a los otros demostrado un espíritu de perdón eso es lo que la Biblia dice tercero perdón no es un sentimiento no sentimos en perdonar perdón es misericordia Jesús no estaba sentiéndose tan bien para venir y morir en una cruz pero el decidió amar el dio su vida no es un sentimiento es misericordia Mateos capítulo 5 y versículo 7 ahí está una demostración de misericordia del Señor el decidió amar Miquel es capítulo 7 y versículo 18 el decidió amar Lamentaciones 3 22 23 dice siempre cuando sale el sol arriba por las montañas la misericordia del Señor es nueva cada día a cada día la misericordia es nueva porque el decidió en amar el decidió en dar su vida por nosotros cuarto perdón no debe ser una actitud solamente pasajera o montaña pero una actitud constante Mateo 18 22 no solamente hasta 7 pero 70 veces 7 tenemos que perdonar segundo crónica 6 21 a 30 Solomón terminó de edificar el templo y decía Señor si alguno de tu pueblo o alguno extranjero venir a orar en este lugar perdónales si tu ejército haber perdido la batalla y venir a humillarse y a pecar delante de ti perdónales segundo crónica 7 14 dice mi pueblo que se lleva por mi nombre se humillar arrepentir pedir perdón entonces yo iré desde el alto del cielo y derramaré la bendición sobre ellos perdón Salmo 79 9 Dios estaba diciendo Israel volvió las espaldas para mí pero yo venía con espíritu misericordioso y benigro y perdonaba sus pecados Salmo 103 3 dice es el que perdona tus pecados y sana todas tus dolencias es el que rescata tu vida del hoyo y te colma de beneficios y de poder y así como el occidente está lejos del oriente el señor afasta nuestros pecados porque sabe nuestra estructura y sabe que somos polvo delante de él él sabe nuestra estructura sexto lugar como debemos perdonar escoger perdonar perdonar sin límite Lucas capítulo 17 versículo 3 y 4 Lucas capítulo 17 versículo 3 y 4 ahí está la palabra del señor mirad por vosotros si pecare contra tu hermano repréndele y si se arrepentieron perdónale y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día se volvieron a ti diciendo perdóname perdónale 7 veces 7 son 477 es imposible que alguien va a pecar contra ti 477 veces por día pero si alguien haga tenemos que perdonarlo como él también nos ha perdonado pedir la gracia y ayuda de Dios y aceptar por la fe a veces hay cosas adentro de nuestro corazón tan adentro del alma de nuestro corazón que es difícil perdonar yo encontré una joven en Brooklyn Nueva York que había sido molestada por su padre cuando tenía 13 años de edad ella descubrió al señor encontró al señor cuando tenía 17 años de edad pero nunca consiguió perdonar su padre pero cuando yo la enseñase sobre el perdón ella supo poner su corazón en la misericordia del señor y lo perdonó a él como Cristo también lo había perdonado a ella pero esto es muy difícil es solamente con la gracia y con la misericordia del señor volver e empezar a hacer lo mejor posible primero al prójimo 1 Juan 2 9 11 dice aquel que no ama a su hermano está en tinieblas y sus ojos están cegados y no sabe para donde va 1 Juan 3 15 a 18 dice y aquel que ama tiene que poner su vida para así como él nos amó nosotros también debemos amar perdonar a Dios a veces pensamos que Dios ha hecho algo contra nuestra familia o a veces pensamos que Dios tiene preferencias no Dios no tiene acepción de personas no podemos culpar a Dios por ejemplo en 86 en el terremoto en México pusieron una gran san en la plaza en México y estaban diciendo Dios que hiciste con nosotros Dios no hizo nada en Armenia no fue Dios que hizo esto no es Dios pero si la causa del pecado que ha traído el juicio de Dios ahora en México estaban adorando la virgen de Guadalupe se quemaron las cárceles explotó y mataron 68 personas es la ira de Dios estaban adorando a un Dios extraño se cayó en los altares e incendió las prisiones les mataron 78 hombres ¿por qué? porque la ira de Dios está incendida no porque el pecado ha traído el juzgamiento de Dios el salario del pecado es muerte pero el don de vida eterna está en Cristo Jesús el don de vida eterna Dios nunca planeó que hubiera un hospital pero cuando el hombre pecó entonces la enfermedad vino y la muerte vino Dios nunca intentó que el hombre muriese Dios creó el hombre perfecto sin pecado Dios no creó el hombre para pecar no creó el hombre para mentir no creó el hombre para adulterar Dios creó el hombre perfecto a su imagen y semejanza pero el no dejó el hombre bajo el pecado el envió a Jesucristo para restaurar la humanidad y con su sangre su amor su perdón restauró el hombre por tanto tenemos que vivir vidas rectas delante de Dios humillándonos delante de su poder y saber que el perdón tiene que fluir adentro de nuestra vida y de nuestro corazón hacer la restitución necesaria Ezequiel 33 15 dice restituir aquel que ha robado alguna cosa traer de nuevo y restituir restituir tenemos que restituir al Señor todas las cosas están atrás pero tenemos que restituir lo que nosotros hemos causado de daños a otras personas séptimo lugar y último lugar aquí dice que quien no honra a su padre a su madre las aigras vendrán y sacarán a sus ojos Jesús habló aún mismo en el Nuevo Testamento que quien no honra padre y madre es digno de muerte Proverbios 1 8 dice hijo mío no deseches la enseñanza de tu madre y ni de tu padre cuando esto envejeciere Efesios 6 1 2 dice honra padre y madre para que tus días sean prolongados por la tierra Proverbios 20 20 dice el hijo sabio es la alegría de su padre pero el hijo es crecedor es el dolor de su madre honrar a los padres honrar hubo un padre una vez que habían fallado a su esposa pasaba en el hospital para morir su hija nunca le perdonó él estaba en el hospital y dijo al médico llama a mi casa llamó a la casa salió a hija cuando el padre corrió el teléfono dijo hija quiero que me perdones ella colgó el teléfono entonces él les dejó una carta diciendo hija me arrepentí de mi pecado y quiero que tú me perdones 10 minutos después él se murió cuando la hija llamó al hospital para saber cómo él estaba él ya no estaba más aquí y había había sido había muerto tuve el tiempo de perdonar pero no supo perdonar había una una muchacha en el seminario cuando estaba conmigo había dos muchachas que una no podía con la otra dentro de la clase entonces el maestro de escatología vino a traer la escatología aquel día y dijo el señor me habló esa tarde y yo quiero que ustedes corran una hoja de papel y escriban vuestros nombres y adentro de esa canestilla ustedes ponen sus nombres todo el mundo lo había hecho nadie sabía para qué era entonces él dijo yo quiero que usted venga uno por uno y corra un nombre y este nombre que usted saca usted va a andar con esta persona una semana usted va a comer con esta persona una semana usted va a ser su mejor para esta persona durante una semana todo el mundo fue y corrió y esa muchacha corrió el nombre de la otra muchacha ella dio la vuelta en la clase y dijo yo saqué mi propio nombre mentió volvió a devolver y el maestro dijo ponga todo el mundo de nuevo los nombres y todo el mundo puso los nombres y él mezcló todo de nuevo dijo ahora uno por uno y vino la muchacha corrió el nombre y corrió el mismo nombre ella mentió la segunda vez y ella puso de nuevo el nombre y por la tercera vez ella corrió cuando ella corrió la tercera vez el maestro dijo déjame ver el nombre y él corrió el nombre dijo ¿sabe qué? tienes que quebrantarte delante de Dios porque las tres veces corriste el nombre de esta muchacha ¿verdad que sí? ella se arrodilló pidió perdón durante toda la clase fue a esta muchacha la abrazó durante una semana se tornaron mejores amigas ¿sabe lo que son ahora? dos misioneras en Zimbabue en África el amor del Señor solo el amor del Señor puede hacer tal cosa tenemos que perdonar usted tiene que perdonar perdonar a los amigos los hermanos Mateo 5.23.24 si tu hermano o si tu amigo tiene algo contra ti perdonar perdonar a los enemigos es muy difícil pero tienes que perdonar está lleno de escrituras Lucas 6.27.31 Mateo 5.43.47 Mateo 5.11.12 perdonar a los enemigos perdonar a las autoridades los jefes los maestros como yo he hecho tuve que perdonarle Romanos 13.1.5 dice que estas personas están revestidas de autoridad y se tiene que perdonar 1 Pedro 2.13.17 dice sed sujetos al rey honrar y andar en sumisión delante de las autoridades tenemos que pedir perdón porque ellos están en el centro de la palabra de Dios porque ellos están revestidos de autoridad perdonar a nuestros amigos perdonar a un mismo los novios y novias que usted ha tenido que le ha causado daño a usted perdonar a todos cuanto fue necesario honrar a los líderes honrar a los pastores Hebreos 17.13 tener en estima a aquellos que os presiden y os enseñan la palabra de Dios honraos a veces no estamos de acuerdo con alguna designación de la iglesia algún plan de la iglesia pero no son la iglesia que reciben pero si el maestro el líder el pastor y se está delante de un trabajo sabe lo que está haciendo tenemos que andar en su gestión en humildad perdonar mismo a Dios un pastor cayó su hijo del tercer piso murió y durante 12 años ese pastor nunca perdonó al Señor su hijo tenía 5 años de edad en una visión después de 12 años el Señor vino a él y le dijo usted nunca has perdonado a mí porque yo llevé a su hijo pero yo le voy a mostrar a donde estaría su hijo si yo no hubiera llevado el hijo de él estaría en las yemas del infierno y el Señor vino a él y le dijo su hijo se perdería en las drogas y prostitución y por amor a ti y por amor que yo tengo por su alma y por mi nombre yo lo llevé antes de morir a veces nosotros no sabemos los propósitos de Dios este joven que perdió dos veces su novia no sabía el propósito de Dios pero llegó a escribir oh que amigo tenemos en Cristo tenemos que perdonar pensar que Dios es injusto en relación a una muerte de un familiar perdonar a sí mismo 1 Corintios 11 28 Pablo estaba diciendo si vamos a participar de la santa cena cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos no somos juzgados pero cuando Dios si nos juzga entonces si somos juzgados tenemos que pedir perdón había dos miembros muchos años atrás en una iglesia y estaban juntos y tenían sus diferencias y uno trajo una lista de cosas que tenía uno contra el otro y lo corrieron la lista en un día de navidad y dijo mira ahí está el fuego porque no echamos esas dos listas y las quemamos y vamos a ser los mejores amigos y uno se pidió perdón al otro se rodearon delante del fuego y estos hombres llegaron a ser grandes hombres de Dios a veces tenemos nuestra diferencia pero tenemos que olvidarla si nosotros somos un solo pueblo un solo reban ahí tiene que haber una sola unidad en el cuerpo de Dios eso fue lo que Dios siempre idealizó al hombre una unidad siempre juntos perfectos andando en una misma armonía vamonos poner en pie en esto el fundador de World Vision Vision Mundial fue un gran nombre de Dios pero él falló en su familia él fue a China y quedó cuatro años en China y él decía bueno yo cuido de la obra de Dios y Dios cuida mi casa pero eso no fue así su esposa estaba embarazada cuando él salió para China y cuando él regresó su hijo tenía cuatro años de edad y él llegó a la puerta y su muchachito atendió y dice mami hay un hombre que está aquí y la mamá dice no es un hombre yo te he enseñado por fotos es tu padre la hija del fundador de World Vision quitó su vida en Suiza y escribió una carta y dijo señor perdóname voy a tomar esas pastillas porque yo tuve siempre un ministro pero nunca tuve un padre nunca se preocupó conmigo nunca se preocupó con mi madre ni con mi familia fue un gran nombre de Dios pero falló con su familia y ella tomó pastillas y ella se suicidó vivía aquí en la puente aquí en California durante muchos años muchos años él vivió con esa amargura de la responsabilidad de la muerte de su hija descuidió de su familia descuidió de su casa y puso el ministerio en primer lugar y el ministerio no está en primer lugar está en tercer lugar primero Dios después tu familia después la iglesia porque quien no cure de su propia casa no puede cuidar la casa de Dios y un gran nombre de Dios una vez me dio un consejo y dijo Josué nunca dejes de atender tu esposa de atender tus hijos todo hay tiempo y para todas las cosas en tiempo cierto no métate si pienses que el ministerio es todo en la vida porque podrás quedar solo y si te quedas solo quedas sin nada y yo les digo en esta noche tienes una oportunidad de oro en esta noche de cerrar tus ojos de inclinar tu cabeza y preguntar a Dios si hay algo que está allí adentro de tu corazón que tu gustarías confesar al Señor yo estaba orando en esta tarde lloré en esta mañana y dices Señor que debo ministrar tengo tantas cosas para hablar pero no quiero hablar de mi pero quiero hablar lo que tu tienes para hablar Dios me ha dicho que quiere sanar corazones aquí en esta noche tal vez hay personas que han venido aquí y no son salvas nunca han hecho una real decisión para el Señor nunca se han convertido de verdad a veces han sido duros para las cosas del Señor pero acuérdate el fue clavado en aquel día en la cruz acuérdate el derramo su sangre en aquel día el Cordero de Dios dio su vida por nosotros y tu pregunta Señor lo que es que el estaba haciendo con aquella cruz sobre su espalda el estaba pagando el precio por usted era su propia vida el estaba dando su vida por la iglesia pagando el precio estaba pagando el precio para comprar la sanidad de tu cuerpo enfermo para comprar la entrada de tu alma para la gloria eterna estaba pagando el precio una palabra de su boca él era el Hijo de Dios los cielos se hubieran abierto los ángeles hubieran venido y hubieran destruido pero él no abrió su boca como un cordero fue el matador o matadero para morir para morir y este Dios puede sanar tu corazón o no incline tu cabeza sele tus ojos durante toda la semana yo no he hecho una invitación para que pudiéramos salir temprano y no lo voy a hacer hoy tampoco son las nueve en punto pero yo le digo a usted en esta noche yo veo muchas lágrimas en muchos rostros desde aquí de la plataforma y yo le voy a decir a usted el Señor puede quitar el resentimiento de tu corazón él puede traer el bálsamo de galada a tu vida y él puede restaurarte completamente como él nunca ha hecho antes si tú estás dispuesto a venir y ser liberado en esta noche y decir Señor en esta noche yo quiero perdonar mis padres mis amigos mis novios pasados mis hermanos quiero perdonar a cualquiera que me ha traído daño o que yo he hecho daño yo pido perdón delante de ti y en esta noche yo quiero ser liberado si tú quieres humillarte delante del Señor en esta noche si tú estás dispuesto que el servo de Dios ore por ti yo voy a pedir que tú levantes tu mano derecha donde tú estás yo voy a orar por ti gracias gracias levante bien alto muchos han levantado levante con ellos también el Señor está aquí el Espíritu de Dios está hablando a mi corazón hay personas aquí con gran dolor adentro de su corazón con gran pesar el Señor tu sanador te sana el Señor tu sanador te sana esas lágrimas que estás llorando y esos brazos que están levantados el Señor te dice te sano te sano de heridas profundas que heridas profundas que nadie las puede sacar a no ser yo a través de mi sanidad espiritual y poderosa y profunda solo yo te puedo perdonar solo yo te puedo sanar solo yo te puedo dar una otra oportunidad si aquí hay personas que quieren entregar su vida al Señor Jesucristo en esta noche y han venido aquí por la primera vez salga de tu lugar y venga aquí delante en la plataforma yo voy a orar por ti si es que hay visitantes salga joven Dios te bendiga allá atrás yo creo que hay visitantes que no han recibido a Cristo salga de tu lugar y diga Señor aquí yo quiero entregar mi vida a ti tu gran sacrificio en la cruz por mí y si tú no has hecho una decisión de verdad delante del Señor si realmente no te has convertido al evangelio de la cruz salga de tu lugar yo quiero orar por ti salga rápido la misericordia del Señor está aquí jóvenes padres madres amigos amigas quien quiera que usted sea el Señor puede perdonarte aquí en esta noche y puede darte una nueva oportunidad puede darte una nueva oportunidad salga joven Dios te bendiga salga ven a recibir a Cristo verdadero como tu Señor y tu Salvador la iglesia y pese a orar hermanos el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu sanador y el Espíritu de quebrantamiento del Espíritu de Dios Shara la Vashinda está aquí en esta noche para perdonarte para darte una nueva oportunidad incline su cabeza cierre tus ojos y vamos a orar ustedes dos que vinieron aquí adelante tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador arrepentir de tus pecados volver atrás dar media vuelta el Señor te ha salvado en esta noche te quiere salvar en esta noche el Señor puede salvarte en esta noche repita conmigo esas palabras y diga Señor Jesús en esta noche yo me arrepiento de mis pecados en esta noche yo te confieso y en esta noche yo soy salvo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo voy a pedir por gentileza por favor si es amable un hermano de la congregación que lo pueda tomar a los dos jóvenes aquí y llevarles ahí atrás y decirles los primeros pasos de la vida cristiana jóvenes este señor que está aquí hermano lo va a decir a ustedes los primeros pasos de una vida cristiana allí atrás y les va a dar una literatura otra vez un nuevo testamento ustedes que levantaron sus manos antes levanten rápidamente yo quiero orar por ustedes todos que habían levantado sus manos esto es el espíritu de sanidad está fluyendo en este lugar no solamente la enseñanza teórica pero también la enseñanza del espíritu la enseñanza que envuelve poder la enseñanza que envuelve autoridad la enseñanza de poder levante tus manos pastor espíritu sanador espíritu del aceite fresco de gran pueda fluir sobre la iglesia en el nombre del señor jesucristo toda amargura todo resentimiento te pido te pido que perdones en el nombre de jesús que levantes que restaures te pido en esta noche en el nombre que es sobre todo el nombre que tu quebrantes el poder del diablo quebrantes el poder del diablo quebrantes el poder del diablo y hagas libre eh